Septiembre 28. Abstenerse de la calumnia. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no era hacedor de la ley, sino juez. Santiago 4.11. Lectura adicional recomendada 1 Pedro 2.1-10. Otra enfermedad congénita de naturaleza humana es pensar que los demás deberían vivir a nuestro gusto y arbitrio. Santiago condena aceptadamente tal presunción en este pasaje porque nos lleva a imponer a otros nuestra regla de vida. Luego pasa a definir la murmuración como las calumnias y las obras suspicaces que brotan de un raciocinio maligno y pervertido. El mal de la calumnia abarca un amplio abanico de actos, pero aquí Santiago se centra cabalmente en esta clase de calumnia en virtud de la cual juzgamos dislicentemente los actos y las palabras de los demás, como si nuestra propia moralidad fuera la ley y nos permitiera condenar todo aquello que nos desagrade. Queda claro que este tipo de presunción es aquí objeto de reprensión por las razones que se añaden a arreglón seguido. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago da a entender que reivindicar una autoridad sobre los demás detrae en gran medida de la ley. La murmuración contra la ley se contrapone a la reverencia que debemos a la ley de Dios. Luego pasa a recordarnos que hay un único Señor, cuya voluntad determina la corrección o incorrección de todo, y ante cuyo tribunal todos debemos presentarnos. Esto le lleva a concluir que la persona que juzga a los demás, de acuerdo a su propia idea de las cosas, se arroga algo privativo de Dios. Santiago reprende a aquellos que, amparándose en una supuesta santidad, condenan a los demás y suplantan así la ley divina con su propia moralidad. Santiago utiliza la misma razón que Pablo, que al atribuirnos una autoridad sobre los demás, estaremos sobrando presuntuosamente, dado que la ley de Dios nos somete a todos por igual. Aprendamos que no debemos juzgar a los demás salvo aplicando la ley de Dios. Meditación Tendemos a entronizar nuestras opiniones como si fueran la ley. Juzgamos a quienes no se conforman a ellas y murmuramos contra ellos con gran facilidad. Este es un gran peligro, especialmente si pensamos que estamos defendiendo los patrones de Dios cuando no vemos que simplemente estamos defendiendo las opiniones propias como el patrón bajo el que deben vivir los demás. ¿Hay alguna faceta de tu vida en la que seas culpable de eso en este momento y que exija tu arrepentimiento? SIEMPRE 28 La pereza tiene su raíz en el amor propio. Es quitando la responsabilidad, optando por la comunidad en lugar de lo mejor. La gracia no es perezosa. Es difícil escucharlo. Queremos pensar que aplica para los demás, pero no para nosotros. Son malas noticias que necesitamos, pero no nos gusta considerar. Aquí está. Mientras el pecado viva dentro de nosotros, tendremos que lidiar con la pereza. Antes de que dejes de leer y sigas al siguiente devocional, déjame explicarte. Segundo Corintios 5.15 dice que Jesús vino para que los que vivan ya no vivan para sí. Inmersa en esta frase existe un diagnóstico que aplica para toda persona que ha vivido. Pablo argumenta que el sacrificio de Jesús fue necesario porque el ADN del pecado es el egoísmo. El pecado hace que yo ignore la existencia de Dios y su derecho a controlar cada área de mi vida. Debido a que Dios no tiene el lugar que le corresponde en mi vida, en el centro de todo, entonces me pongo a mí mismo en ese lugar. Mi vida se convierte en una de en donde todo gira a mi alrededor. Los límites de mis preocupaciones van solamente un poco más allá de la preocupación por mí. Reduzco mi enfoque al pequeño espacio de mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos, en formas que realmente moldean mi vivir. Hago que todo se trate de mí. Los deseos de mi corazón están engullidos por mi comodidad, mi placer y mi éxito. Quiero lo que quiero y cuando tengo lo que quiero, entonces soy feliz. Ahora, debido a que como pecador acostumbro hacer que la vida gire a mi alrededor, trabajo para evitar todo lo que sea difícil o incómodo de hacer. Acostumbro maldecir al trabajo duro, la necesidad de seguir a lo demás, el llamado a la perseverancia, la inescapable realidad de sufrimiento, la necesidad del trabajo diario, el llamado a comprometerme con el trabajo de un reino mayor que el mío o la necesidad moral de utilizar mis dones para alguien más. Existen maneras en que el pecado provoca que evitemos el trabajo. Tienen que hacernos pensar que la buena vida es la vida libre de la necesidad del trabajo. Pero la verdad del asunto es que fuimos creados para trabajar y no solo para el beneficio de nuestras vidas, sino en voluntaria y gozosa sumisión a aquel que nos creó. El trabajo no es una maldición, es nuestra identidad desde la creación. Una de las razones por la que fuimos puestos en la tierra es para cuidar el mundo físico que Dios creó. Es verdad que el trabajo que estamos llamados a hacer en su misión a aquel que nos hizo ahora es más difícil debido a que trabajamos en un mundo severamente disfuncional. Pero antes de la caída del mundo, Adán y Eva fueron instruidos a trabajar. Así es que la pereza es otro argumento siempre presente de nuestra necesidad de la gracia. Hasta que la gracia haya completado su obra, tendremos la tendencia a ver el trabajo como una carga y no como un llamado y un gozo. Solo la gracia es capaz de transformar a la gente perezosa en gente trabajadora para la gloria de Dios. Para profundizar y ser alentado, Génesis 1 al 3.